A mi colega le tocó ser profesora de un estudiante excepcional. El tipo de estudiante que muchos dirían es un ejemplo a seguir. Era presidente del Consejo Estudiantil, miembro de la Sociedad Honoraria Nacional y sus notas en todas sus clases siempre eran perfectas. Durante un examen, el estudiante se levantó a hacerle una pregunta a mi colega y al darle vuelta a la página del examen, le reveló su secreto a la profesora. Había escondido un acordeón en el examen y supongo que se le había olvidado. Se miraron a los ojos completamente sorprendidos. El estudiante tomó su examen y regresó a su mesa completamente avergonzado. Sabía lo que tenía que pasar.